Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Rora Imanazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Artistas de peso estarán en la próxima edición del Festival de Música Latina Hola London. El próximo 22 de julio se realizará el evento para enaltecer los sonidos latinos en The O2 y compartiendo en escena estarán nada más y nada menos que Juanes, Juan Luis Guerra y la revelación colombiana Sebastián Yatra, entre otros. Cada vez falta menos para el super concierto de Daddy Yankee y Ozuna en el S.S.E. Wembley Arena. Las dos estrellas del género urbano estarán llenando de todo su sabor el reggaeton Summerfest el próximo 9 de julio. Las entradas están a la venta a partir de 45 libras con una sección especial de Superfan a 180, un show imperdible organizado por la pollera colorá. Cada jueves déjate atrapar por la energía que brota de los programas de Extra Radio 1. La jornada comienza desde bien temprano con el Morning Show desde las 7 de la mañana para dar paso en la tarde al poder femenino con mujeres al día a las 4 de la tarde y abriendo puertas a partir de las 7 de la noche. Todo por www.extramedia1.com Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1, noticias clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio.